hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de fabián giraldo sport recuerden suscribirse a mi canal de arena campanita para que cada que yo suba un vídeo le llegó esa notificación y están actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y ya entrando en materia harold preciado volvería al deportivo cali para el 2024 es una pregunta que se hacen muchos hinchas más adelante les voy a ampliar esta información sobre unos rumores de una llegada del jugador al cuadro verde y blanco y por otro lado la hinchada del deportivo cali es la mejor del fútbol colombiano bueno comencemos por el tema de harold preciado harold preciado volvería al deportivo cali para el 2024 es una pregunta que se hace muchos hinchas del cuadro azucarero y han salido varios rumores sobre un regreso el jugador al cuadro deportivo cali les va a contar la realidad de la situación qué es lo que está pasando como todos saben harold preciado salió positivo para en un doping en méxico con el santos laguna de méxico y por ahora pues jugadores apartado del equipo no puede jugar hasta esperar cuál es la decisión que se toma si el jugador es castigado que serían aproximadamente entre 4 y 5 años que no puede jugar en el fútbol mexicano o pues obviamente si vuelve a entrenar y a jugar con el equipo de santos laguna hay que esperar porque el jugador ya apeló se esperan cinco días vuelve y se hace una prueba y dependiendo de esa prueba se toma la decisión final si la prueba sale positiva nuevamente pues el jugador estaría ya digamos que castigado entre 4 y 5 años y si sale negativa pues volvería nuevamente a jugar con el santos laguna de méxico hay que tener algo en cuenta y es que si la prueba sale positiva nuevamente pues el jugador no puede volver a jugar con el santos laguna entre 4 y 5 años y es un tema que no le sirve al jugador y el rescindir su contrato con el equipo mexicano y ya mirar otras opciones en otras ligas del mundo no hay que tener algo en cuenta y que me han preguntado mucho la sanción de dejar el preciado fue por parte de la comisión nacional de cultura física y deporte de méxico así que no afecta para nada para otras ligas del mundo mexicano otras ligas como europa fútbol colombiano no importa el jugador puede ir a otra liga jugar tranquilamente sin problema esto solo afecta en el fútbol mexicano entonces el jugador estaría mirando otras opciones no lo puede averiguar por por la interna del jugador dicen de que el jugador estaría mirando pues obviamente pues no le sirve quedarse 4 o 5 años por fuera sin jugar no le conviene y como todos saben pues harold preciado es un jugador que siempre ha querido el deportivo cali un jugador que ama la institución es canterano el deportivo cali y el deportivo cali lo vería con buenos ojos una contratación del jugador y creo que no hay problema creo que el equipo deportivo cali es el que estaría llevando la ventaja digámoslo así porque el jugador pues yo creo que tranquilamente se puede bajar su sueldo para venir al deportivo cali no creo que haya problema de la junta directiva en lo económico ya tendrían que sentarse a negociar no entre ambas partes y mirar un acuerdo para que llegue harold preciado al cuadro deportivo cali también hay otros equipos que están interesados en harold preciado atlético nacional millonarios varios equipos interesados en contar con el goleador harold preciado pero harold preciado lo ha dicho en varias ocasiones de que jugaría de que en el fútbol colombiano se lo jugaría con el deportivo cali entonces creo que ahí lleva la ventaja el cuadro deportivo cali la junta directiva lo ve con buenos ojos ojalá pues hay que esperar cómo sale o cómo termina esa situación en méxico que va a pasar con harold preciado ojalá les digo la verdad ojalá que el muchacho pueda resolver su situación pueda salir de la mejor manera librado de esto porque para mí eso es algo que está orquestado en contra del muchacho harold preciado porque me parece increíble que cuando preciado estuvo en el deportivo cali en 2015 y campeón con rafael dudamel nunca se escucharon problemas de harold preciado problemas de indisciplina nunca creo que es algo que para mí hay algo detrás de todo eso alguna persona que quiere hacerle daño o quiere dañar la carrera de harold preciado y más sabemos que los colombianos alguna parte de los mexicanos no lo quieren digámoslo así que son racistas y ya ha pasado con varios jugadores lo pasó con nicolás benedetti también ocurrió lo mismo un vídeo algunas mujeres esas mujeres de la vida fácil que obviamente ellos fallan creo que los jugadores fallan porque comienzan a confiar en esas personas pero esas personas esas personas solo quieren fama claro yo son un vídeo de harold preciado como lo puede hacer cualquier jugador que se emborracha se queda dormido y ellos lo que hacen es subirlo a subir cosas que no son a mentir a subir chismes y eso perjudica a los jugadores y es una de la primera vez que pasa en muchas ocasiones pasan que las mujeres o esposas quieren dañar en la carrera al jugador diciendo mentiras de que es que las agreden de que agresión física bueno cantidad de cosas que es algo normal entonces yo la verdad no creo mucho esa situación de lo que está pasando para mí hay algo detrás de todo esto o una persona que quiere hacerle daño al jugador harold preciado sabemos la calidad de persona que es harold preciado es un muchacho profesional comprometido y ojalá pues salga de la mejor manera de esta situación de méxico y hay que tener algo en cuenta si digamos que harold preciado queda libre o rescinde su contrato con santo laguna pues el deportivo cali lo podría fichar en esa 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 fecha de jugadores libres que valde entre el primero de abril al 5 de abril no esa semana ya pues el deportivo cali lo podría fichar pues si se dan las cosas no dependiendo de cómo ocurra todo esto en méxico con harold preciado y por otro lado el tema de la hincha del deportivo cali es la mejor del fútbol colombiano y no lo digo yo para que para que alguien decir no es que fabián es un mentiroso es que fabián infla es que fabián es hincha del deportivo cali entonces dice mentiras no vea lo dice el ranking promedio en asistencia según transfer market deportivo cali el primero con 25 mil 556 segundo atlético nacional 24 mil 8 millonarios 24 20 mil 775 cuarto deportivo pereira 20 mil 0 50 y quinto américa de cali con 17 mil 0 48 son datos los no los digo yo ni me los invento lo dice transfer market y creo que eso es un premio a los hinchas del cuadro deportivo cali a esos hinchas que desde que se dieron cuenta que el deportivo cali estaba en esos momentos difíciles que comenzó a acercarse el descenso el hincha fue más fiel al deportivo cali creo que eso sirvió para acercar el hincha con el deportivo cali ahora el hincha va sin importar la situación del deportivo cali y llena el estadio el cuadro verde y blanco sin importar la hora fecha allá están usted un partido a las 8 20 de la noche y el estadio está lleno y la vía completamente repleta de hinchas apoyando al cuadro su carero y creo que eso es un reconocimiento a sus hinchas del cuadro verde y blanco que apoyan en las buenas y en las malas sin importar la situación y creo que en ese momento la mejor decisión independientemente las personas que manejan el deportivo cali que son nefastos como todos lo sabemos los dirigentes pero creo que ese momento el cali necesita más que nunca de los hinchas del deportivo cali que apoyen al cuadro deportivo cali porque eso es económicamente le sirve el deportivo cali por eso escucho muchas personas que decían no pero es que al cali no hay que volver al estadio ojo hinchas que no volver al estadio perjudica el deportivo cali más no porque cómo se van a pagar salarios entonces esas personas que van incondicionalmente apoyando el deportivo cali están en el camino correcto esa es la forma y creo que este domingo más que nunca el hincha tiene que llenar el estadio apoyar el deportivo cali en los momentos difíciles vaya copen su boleta su abono llenen las tribunas apoyen al deportivo cali apoyen al equipo del cuadro azucarero a los dirigidos por jaime la pava porque lo necesitan porque más que nunca el cali necesita de los hinchas de ese número de ese ese jugador número 12 que están a tribuna metiendo presión apoyando entonces sin duda alguna yo les digo el hincha del cali en los últimos tiempos es de la mejor hinchada del cuadro del fútbol colombiano y el cuadro deportivo cali no apoyan incondicionalmente sin importar la situación ahí están apoyando al cuadro deportivo cali la verdad los felicito a todos los hinchas que van y apoyan al deportivo cali en sus momentos difíciles y el domingo hay que llenar el estadio el deportivo cali apoyando al deportivo cali para el juego ante la liga colombiana antepatriotas no a llenar todos el estadio del cuadro deportivo cali me gustaría que ustedes den aquí sus opiniones acerca del tema de harold preciado les gustaría un regreso de harold preciado al deportivo cali y qué opinan de la mejor hinchada del fútbol colombiano que es la del deportivo cali den aquí sus opiniones y recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo